Música 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 Masih lagi perbankan lagi, perbukaan disitu Tersepa Masih lagi persepa lagi Kita kajikan, masih lagi perbukaan disitu Tersepa lagi Lampung saja ke depan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la a la y n y 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 la la con el tenso de la vida y la vida se lo descanso se lo descanso y no me entiendes y no se lo descanso y no se lo descanso y no se lo descanso Basen, porgotar de sernos. Basen debat Award, basen debat lo que reciben, b sin asesino. Terminan luego00 y minas parten. Basen debat. Visen debat. ¡Suscríbete! 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 y 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 la 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 y y